Hola, bienvenidos a En Casa de Laura. Hoy te traigo un video que te va a encantar. Si estás buscando formas creativas y sencillas de ganar dinero para esta Navidad 2024, voy a compartirte 10 ideas increíbles para que puedas aprovechar las tendencias navideñas de este año y empezar a vender decoraciones hechas a mano. Pero sigue viendo el video, no te pierdas el punto número 10, es el más especial y estoy segura de que te va a sorprender. Así que quédate hasta el final para descubrirlo. Si te gustan las ideas para emprender y decorar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Antes de empezar con las ideas, es importante que conozcas las principales tendencias navideñas para este 2024. Este año se están usando mucho los colores naturales como el verde, el verde bosque, el blanco nieve y los toques de dorado metálico. También las decoraciones de estilo rústico y minimalistas están marcando tendencia. Con materiales como ramas naturales, piñas, madera reciclada y papel. Al seguir estas tendencias puedes asegurarte de que tus creaciones estén a la vanguardia y sean atractivas para quienes buscan darle un toque moderno a sus decoraciones este año. A continuación te mostraré ideas de decoraciones navideñas que puedes hacer en casa fácilmente y vender para ganar dinero esta temporada navideña. Número 1. Guirnaldas de piñas y ramas naturales. Las guirnaldas hechas con piñas y ramas naturales son una de las opciones más sencillas y vendibles. Puedes escoger las piñas de los parques o comprarlas a bajo costo y combinarlas con ramas verdes para un look rústico muy buscado este año. Número 2. Coronas navideñas rústicas. Las coronas de navidad son otro producto súper popular y muy vendible. Este año las que tienen un estilo rústico y natural se venden muy bien. Puedes hacerlas con ramas, flores secas y decorarlas con lazos simples en colores como el blanco o el dorado. Número 3. Adornos minimalistas para el árbol. Los adornos minimalistas están en tendencia. Puedes hacer adornos de madera o de papel reciclado cortados en formas simples como estrellas o árboles pequeños. Este estilo sencillo es perfecto para las personas que buscan decoraciones ecológicas y modernas. Número 4. Bolsas de navidad personalizadas. Las bolsas de navidad personalizadas con nombres, fechas o mensajes inspiradores son un regalo ideal. Puedes hacerlas pintando o usando vinilos adhesivos. Número 5. Velas navideñas decorativas. Las velas decoradas con aromas de navidad como canela, pino o vainilla son perfectas para vender. Puedes hacerlas tú misma y decorarlas con cintas, ramitas de pino o piñas pequeñas. Número 6. Centros de mesa festivos. Los centros de mesa hechos a mano con ramas de pino, piñas, velas y lazos dorados o plateados o del color que prefieras son siempre un éxito. Puedes personalizarlos según el gusto de tus clientes. Número 7. Calcetines navideños personalizados. Los calcetines navideños personalizados con nombres bordados o pintados son una excelente opción de venta. Puedes usar fieltro o tela de algodón para hacerlos como te muestro acá en el vídeo. Número 8. Adornos de fieltro o tela. Los adornos hechos con fieltro o tela en forma de estrellas, muñecos de nieve, renos, árboles o lo que tú quieras o lo que tus clientes te pidan son fáciles de hacer y muy vendibles. Además son ideales para casas con niños o mascotas. Número 9. Estrellas de papel reciclado. Las estrellas de papel reciclado o cartón son una opción ecológica que muchos buscan. Y número 10. Adornos de madera personalizados. Y aquí está la idea número 10 que estoy segura de que te va a encantar. Adornos de madera personalizados. Puedes crear adornos con forma de estrellas, árboles o copos de nieve o lo que tú prefieras y personalizarlos con nombres, fechas o mensajes navideños. Todo depende de tu creatividad. Además son una opción más duradera y elegante que los adornos tradicionales. Los adornos personalizados siempre tienen un toque especial. Si quieres destacar este año, anímate a crear tus propios diseños de madera y gana dinero. Ahora bien, te preguntarás cómo vas a vender tus decoraciones. Una vez que tengas tus decoraciones listas, es hora de venderlas. Aquí te doy algunas ideas de dónde y cómo vender tus creaciones para esta Navidad 2024. Número 1. Vender en línea. Una excelente opción es vender en plataformas en línea como Facebook. Aquí puedes llegar a muchas personas, especialmente en Facebook Marketplay. Aquí puedes llegar a muchas personas que buscan decoraciones únicas y personalizadas. Asegúrate de tomar fotos de buena calidad y de escribir bien tus productos. Número 2. Ferias navideñas locales. Otra opción es participar en ferias navideñas locales. Este tipo de eventos son perfectos para vender productos hechos a mano, ya que la gente suele buscar regalos y decoraciones únicas durante las festividades. Número 3. Ofrecer tus productos a tiendas locales. Puedes también ofrecer tus decoraciones a tiendas locales. Muchas tiendas pequeñas buscan productos artesanales para vender durante la temporada navideña. Acércate a ellas y propón vender tus productos a consignación. Y aquí tienen pues las ideas sencillas que les tenía preparadas para este día para que puedan empezar a ganar dinero esta navidad vendiendo decoraciones hechas a mano desde casa. Siguiendo las tendencias actuales, por supuesto, y poniendo tu toque personal en cada creación. Puedes hacer productos que se vendan muy bien. Y si recuerdas el punto número 10, las coronas navideñas son un producto que tiene mucha demanda esta temporada. Si te animas a hacerlas, seguro tendrás éxito. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también quiera aprovechar la navidad para emprender. Mi nombre es Laura y nos escuchamos a la próxima. Adiós.